Ahí está, oigan, esa es la recomendación, pues bueno, porque no lo podemos negar, señor, señora, que de repente nos ponemos tristes y luego comemos. Pues bueno, ahí están los tips. Oigan, y otro tip que les doy es este té. Así es, vamos a arrancar la semana, lunes, no se me raje, no digan, no, ya no hice la dieta, ya se me fue el mes, no, vamos a hacerlo. Bueno, mire, le comento primero, va a ser un té a base de manzanilla, canela y luego le vamos a poner un poquito de cúrcuma. Ahí en su pantalla se está viendo las propiedades, algunas de las propiedades que tiene la manzanilla, como mire, por ejemplo, calma y reduce la ansiedad, que es lo que hemos estado hablando, y disminuye el estrés. Aparte que, pues bueno, ayuda a una buena digestión, así que si comió demasiado este fin de semana, es muy buena opción este té de manzanilla con canelita y cúrcuma, que ahorita también le voy a proporcionar los beneficios de la canela y del cúrcuma. Pero, pues bueno, el té de manzanilla, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo consume? Es una maravilla, así que, pues bueno, yo se los propongo para que inicien este lunes con todo que desintoxique su cuerpo, su mente, su alma. Empiece con un ricotecito bien calientito, aparte pues se antoja con este frío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Súper fácil, aquí también le estoy presentando los beneficios de la canela y del cúrcuma, posiblemente de la canela usted, pues ya los conoce porque aquí en nuestro país lo usamos más. El cúrcuma, fíjense que no tanto y de repente se está poniendo de moda, pero no crea que nada más, porque sí, tiene muchos beneficios. Mire, la verdad que hoy yo me documento con mis, los especialistas que tenemos aquí en el programa, no crea que va a decir, ay, ahora Claudia ya es este, ya es especialista en hacer test. No, no, le pregunto a nuestros colaboradores, ¿cómo le vamos a hacer? Súper fácil. Yo aquí ya tengo agua hirviendo, miren, de hecho ya está, ya está hirviendo. Yo tengo aquí ya pues mi canelita en rajitas, usted como la tenga, puede ser en polvo, puede ser en palito, no importa. Le va a poner, pues bueno, al gusto, depende de las tazas de que vaya a ser, obviamente. No tiene ciencia. Yo lo que hago, obviamente pongo aquí la canelita, la dejo que hierva, más o menos hierve en unos dos, tres minutos. Luego la dejo reposar, otros tres minutos, le vuelvo a echar agua, vuelve a hervir tres minutos y la dejo reposar y voy a obtener este color. Aquí yo ya la traigo lista para no bastarnos el tiempo, porque no, esto no tiene mucha ciencia. Agua y canela, hervir y que repose. Yo ya la tengo acá de este lado, ya preparé este. Y bueno, el tecito de manzanilla es el que usted tenga, ya sabe, el que compramos de cajita. Entonces, ponemos ese tecito de manzanilla, el que usted sí prepara es este té de canela, que ya le dije cómo, que pues básicamente es la infusión, ¿no? Es hervir los ingredientes. Pero para que le salga este colorcito, déjelo hervir, déjelo reposar, le vuelve a echar agua, póngalo hervir, déjelo reposar, porque si no le va a salir muy este, sin color. Entonces, pues bueno, ahí está el tecito, el de manzanilla, el de canelita, para desinflamar, porque híjole, ese colon y ese intestino ya lo tenemos bien inflamadito. Ahora, este para mí es magia, la cúrcuma. ¿Dónde lo compro, Claudia? ¿Cuánto me sale? Bueno, normalmente en cualquier tienda sí le va a salir esto como unos 70 pesos, pero le va a durar meses. ¿Por qué? Porque solo necesita un poquito con la puntita de una cucharita, con eso, con eso tiene. Tiene un poquito de sabor, un poquito picante, entonces nada más le pone así muy, muy poquitito. Yo le voy a poner al mío, fíjese, porque este yo se lo voy a ofrecer a mi compañero, Lazarito, entonces no quiero llegarle con algo tan nuevo. O tú me dices, amigo, si le ponemos allá, le echamos, aquí tengo al Lazarito a un lado, échale. Vamos a echarle piquete, porque pues bueno, ya la manzanilla y la canela es dulce, un poquitín. Entonces, pues bueno, ya le ponemos un poquito de cúrcuma, fíjese que tiene hasta beneficios si están estudiando lo que es hasta anticancerígeno y inclusive médicamente lo están estudiando para proponerlo como un tratamiento para el cáncer. Obviamente yo no se lo estoy recomendando como médico ni como nada. Si se mete a estudiar, a ver un poquito o a su médico, pregúntele, porque es un desinflamante mágico. Entonces, pues bueno, le ponemos mielecita. Para que esté dulcecito. Y listo. Y listo, amigos. Delicioso. No se crea, eso me va a decir Lazarito. Ahí está, ahí está. Empiece bien la semana, desinflamando su estomaguito, que qué rico se siente cuando está desinflamado, la verdad. ¿A poco no? Que vamos al baño a gusto. Es una ricura. Entonces, pues bueno. Oigan, de hecho aquí al ratito viene nuestra Nutriloga Elsa Galván, pues bueno, que también nos comenta un poquito de esto, ¿no? Que ella es la experta. Me voy a traer mi pesito para acá, porque me voy con Lazarito a que prueba que se desinflame un poquito, amigo. Amiga, dos días. No que te haga falta, amiga. Gracias, gracias. Pero bueno, con eso del reto. Oye, ¿cuál le pusiste miel? Mira, te iba a decir, a este le puse miel. Entonces lo pasamos. Este te lo voy a dar a ti, amigo. Ok, amigo. Yo me voy a quedar con el sin miel. Gracias, amiga. Qué mejor. A ver, si no está muy caliente, no te vayas a... No, a mí me gusta hirviendo como un volcán. ¿Ya vayas? Sí, me gusta así. Lo caliente, caliente y lo lado, lado, frío, frío. Ay, a mí sí me da miedo probar. A ver, me voy a quemar. ¿Puedo ya? No, eso tiene que ir. De hecho, fíjate que como que ya se enfló un poquitines, de tanto estar ahí. Pero esa lucita, amigo. A ver, ¿qué tal está? Qué rico, ¿eh?